Situaciones que han vivido acá, lo que te puedo decir es que... Perdón, un segundo, lo que puedo decir es que si la libertad no lo pide, ya sea con Consejo o con el Gobernador, el Gobierno Nacional no puede lanzar un decreto con eso. Habría que verificar y delimitar bien las funciones, en este caso del Consejo Regional y del Gobernador, pero miren, más allá, así no lo haga el Consejo, tiene que tener una actitud de... El Consejo podría decir, pedimos que el Gobernador, estamos de acuerdo y pedimos que el Gobernador formalice esto. Y el Gobernador, en todo caso, tomando en cuenta el pedido del Consejo, seguimos en ese camino. Desde el Gobierno de Ollantumala se habla de la solución definitiva, ya son más de seis años que se sigue hablando de lo mismo y no hay nada. Bueno, la solución definitiva está en camino, porque el tema es difícil. Ahora, en una reunión con el Ministro de Transportes, Edmett Trujillo, y lo digo aquí públicamente, me dijo, este Ministerio se compromete públicamente. Una vez recibido el expediente técnico, vamos a lanzar la licitación con el dinero necesario para esto. Es que los pliegos presupuestales pueden hacer modificaciones y pueden, ahorita no pueden prever un dinero de un expediente que aún termina de entregarse a fin de enero. Estamos hablando de un poquito de futuro. Vamos a lanzar la licitación con el dinero necesario para esto. Vamos a lanzar la licitación con el dinero necesario para esto.